Estoy seguro que me gusta comer de todo, pero odio cocinar arroz. Tener que escoger y limpiar el arroz, sí, no me gusta hacer eso. Soy Daniel, tengo 10 y voy en quinto año. Empecé a cocinar cuando tenía 5 o 6, porque mi mamá estaba cansada y le dije que yo cocinaría la cena. Ella creyó que le haría cereal a los sándwiches, pero yo calenté el horno y le preparé un salmón con espárragos y berenjena. Él me preguntó, mamá, ¿quieres que te prepare algo de desayunar? Y no era cereal o pan, era omelette con cebolla y algunos champiñones y queso cheddar con cilantro arriba. Es muy bueno. Él es un niño único en ese ámbito. Me gusta cocinar berenjena y salmón porque el salmón es sencillo, pero lleva mucho trabajo ponerle todas las especias para que sepa bien. Me gusta la berenjena porque tiene buena textura y sabe bien. Mi hijo es especial porque mientras todos juegan con videojuegos, cosa que él hace, tiene un interés especial en hacer la cena, el almuerzo y el desayuno. Y tiene un interés especial de hacerlo para mí. Me gusta explorar cosas nuevas, usar sabores nuevos y tipos de comida que nunca había probado. Tiene muchas habilidades. Intenté inscribirlo en una escuela de cocina, pero parece que todas las escuelas empiezan por lo básico a su edad. Y lo quiero inscribir en una más avanzada, pero es complicado. ¿Qué significa para ti ser competitivo? Creo que significa querer ganar algo. Es probarle a otras personas que puedes hacerlo.